...zu presentieren, Oscar Ramos. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Darf ohne übertreibung sagen, einer der weltbesten harfenisten der indianischen harfe. Oscar, ¿qué vamos a cantar para nuestro público? ¿Por qué no cantamos una canción mexicana, Freddy? Ah, ¿por qué no? No, ¿por qué no cantamos una canción mexicana con las pistolas? Una ranchera mexicana con nuestro compadre de México, Angelito Navarro. Una ranchera mexicana, hay chalisco, no te raja, es dupele Oscar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Métela! Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guaralajara. ¡Uy! Muchachas bonitas, la perla más rara, de todo el Jalisco es mi Guaralajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oye cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los balentones. Ay, Jalisco no te rajes y me sale del alma. Y gritar con calor. Abrir todo el pecho, pa' echarle ese grito, que lindo es Jalisco, palabras de honor. Abrir todo el pecho, pa' echarle ese grito, que lindo es Jalisco, palabras de honor. ¡Joy, joy, 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 joy! En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a las malas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Así! Y gritar con calor. Abrir todo el pecho, pa' echarle ese grito, que lindo es Jalisco. Y gritar con palabras de honor. Abrir todo el pecho, pa' echarle ese grito, que lindo es Jalisco. Tu, Peleón. Otra vez, otra vez, otra vez. Palabra de honor. Abrir todo el pecho, pa' echarle ese grito.